Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del hockey y del NHL? En este vídeo os voy a enseñar cuáles son las partes o cuáles son los elementos que componen la equipación de un jugador de hockey sobre hielo. Esto a priori a alguno le parecerá bastante obvio, porque todos sabemos lo que llevan los jugadores de hockey. Llevan la camiseta, el pantalón, los patines, el casco... Pero lo interesante de este vídeo es que os voy a enseñar cómo se dicen todas esas palabras en inglés. Me parece una buena idea hacer este vídeo porque creo que la mayoría de información que hay sobre hockey, sobre NHL, está en inglés. Así que si algún día leéis una noticia o buscáis información sobre hockey o estáis jugando al NHL y veis alguna de estas palabras, pues que sepáis a lo que se refiere, que sepáis lo que significa. Vamos a utilizar una imagen de Cale McCarg, defensa de Colorado Avalanche, para este vídeo, para saber cuál es cada uno de los elementos de la equipación de hockey. Y vamos a empezar por lo más importante, que sería el jersey, que es la camiseta. La camiseta donde aparece el logo del equipo, el número del jugador, su nombre... Y como he dicho, en inglés se le llama jersey, que es una palabra que se utiliza sobre todo para referirse a las camisetas de los equipos deportivos. En la NBA, las camisetas de baloncesto se llaman jersey, las de fútbol americano se llaman jersey, las de fútbol también se llaman jersey. O sea, es una palabra que se refiere, como he dicho, a las camisetas de los equipos que utilizan para jugar sus partidos. Después tenemos los pants, que son los pantalones, y los socks, que son las medias. En cuanto a los accesorios, pues tendríamos los gloves, que son los guantes. Gloves también se utiliza para los guantes convencionales, los guantes para el invierno, para la nieve... O sea, cualquier tipo de guante en inglés se llama gloves. También tenemos los skates, que son los patines, y el helmet, que es el casco. El casco tiene el visor, que va a la altura de los ojos. En castellano la traducción sería visera, pero yo creo que por visera entendemos otra cosa, así que lo dejaría igual que en inglés, lo dejaría como visor. Este visor es obligatorio llevarlo en la NHL desde la temporada 2013-2014. Pero cuidado, es obligatorio para los jugadores que empezaron en la liga, los jugadores que debutaron en la NHL esa temporada. Los jugadores que no utilizaban el visor antes de la 2013-2014 pueden seguir jugando sin visor. Había jugadores que antes de esta obligación ya utilizaban el visor. O sea, esos lo tienen que seguir llevando, obviamente, pero los que no lo utilizaban antes de la 2013-2014 se les permite seguir jugando sin ese visor. Pero desde ese año cualquier jugador que debuta en la NHL está obligado a llevar el visor. Se utiliza en las ligas profesionales, solo está permitido utilizarlo en ligas profesionales. En ligas no profesionales o femeninas se utilizan otro tipo de protección, como este de jaula o rejilla, o este otro que cubre totalmente la cara y recibe el nombre en inglés de face mask. Este protector también lo utilizan los jugadores profesionales cuando se están recuperando de algún tipo de lesión en la cara, ya sea en la mandíbula, en la boca, en los dientes, en la nariz, porque obviamente les protege y evita que esas lesiones puedan agravarse. Después hay otro tipo de protector que va incorporado al casco y es uno que utiliza Sidney Crosby, o al menos es uno de los jugadores más conocidos al cual se lo he visto. Son los Air Guards, que son unos protectores para las orejas. Y pasamos a otro elemento. Este no forma parte de la equipación de hockey como tal, pero sí es un accesorio que quizá cada vez más utilizan muchos jugadores. Es el Mouth War, que es el protector bucal, un protector para proteger los dientes. Y por último, lo que todo jugador de hockey necesita para practicar ese deporte es el stick. El stick en castellano se puede traducir como palo o bastón, pero estas palabras yo creo que no son del todo acertadas para referirse a lo que es un stick. Así que, al igual que hemos hecho con el visor, vamos a utilizar la misma palabra que en inglés, que es el stick. Así que estos serían todos los componentes de la equipación de hockey sobre hielo. Me he centrado sobre todo en las partes visibles, la ropa, los accesorios que están a la vista, porque como ya sabéis, por debajo de la ropa llevan protecciones para el pecho, llevan protecciones para los hombros, coderas, rodilleras... Y eso, si queréis, lo podemos dejar para otro vídeo, que es lo que os voy a pedir en los comentarios. Que me digáis si os ha gustado este vídeo, si os parece útil, si queréis más vídeos de este estilo. Y si os ha gustado, me lo hacéis saber en comentarios, os suscribís al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.